Con mi plata, sí. Un podcast para conversar de inversiones, ahorro y finanzas personales con Gabriela Villalobos y Francisco Ackerman. Presentado por AFP Habitat. Con mi plata, sí. Un podcast original de Radio Pauta. ¿Quién quiere dinero, Pancho? ¿Lo querés tú? ¿Lo quiero yo? ¿Lo queremos todos? Yo creo que todo el mundo en el fondo quiere dinero, pero a veces a uno le da vergüenza hablar de esto. Sí, porque cuando en Wall Street, esta película, Michael Douglas decía la ambición es buena, con eso yo creo que ya se manchó todo. Sí, muchas veces al hablar de dinero se habla de manera negativa y lo malo es que lo negativo repercute mucho más que lo positivo. Tiene mucha más resonancia. Las cosas que le dan asco, que le dan morbo, que le dan rabia, les gusta. Es muy raro, pero es lo que más se ve, Monti, tú, normalmente. Pero yo quiero cambiar el tema. Para no hablar de lo que nos da rabia al dinero, ¿qué pasa para los que sí quieren saber de esto? Claro. ¿Cómo aprendemos? El que pasa ese bache y dice, oye, en verdad, puede ser que me dé rabia, pero en verdad, pucha, necesito pagarle la educación a mi hijo. Me parece que necesito. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprendo de educación o de financiera? Es que tiene que ver con eso, porque finalmente, si queremos hablar de dinero, tenemos que aprender también a hacerlo. ¿Y cómo aprendemos a eso? Y yo te quería preguntar a ti, porque tú tuviste una carrera bien interesante. Tú eres ingeniero comercial, o sea, los números, la economía, el ahorro. Algo hay de eso. Alguna relación hay. Alguna relación hay. ¿Tú aprendiste solamente en la universidad o vino después? No, la verdad es que no. ¿Cómo están todos? Vamos a presentarnos. Va a ser el capítulo de estreno de presentación. Somos la Gaby Villalobos, junto a Francisco Ackerman, y esperamos que se queden estos pocos diez minutos, porque el minuto diez va a ser espectacular. El punto diez, no se lo pierdan. No se lo pierdan, porque vamos a hablar de dónde aprendemos ambos. Vos, una periodista, cómo ha aprendido toda su carrera económica, y yo cómo pasé de estar endeudado a ganar plata, y guardar plata, y tener plata. Y hoy día decir maravillosamente, estoy muy feliz, ayer fui a visitar un proyecto en Las Condes que me estoy comprando, y a mí eso era impensado, hace tres años atrás. Entonces, tu pregunta, ¿dónde partí? Obviamente la universidad sí da ciertas bases, nunca hay que desmerecerla, que estás medio de moda, a veces hablar mal de la universidad. O sea, es parte de, aprendí montones, hice redes de contacto, uno puede aprovecharla de muchas maneras, la universidad. Pero, claramente no me enseñó todo. Me enseñó a desenvolverme en el ambiente laboral de mi área, y eso me ayudó a generar plata, pero no a cuidarla, no a ahorrarla, no a nada de eso. Y eso lo aprendí después, en el 2020 recién. Yo salí de la universidad en el 2013. Entonces, ahí es cuando comencé a aprender, y lo hice a través de podcast. ¿Póndense? Así como lo que estamos escuchando hoy. ¿Podcast como este? ¿Podcast así? No, entrevista, yo seguía un solitario, a neuronas financieras, y uruguayo, ni siquiera chileno, como que no logré en ese tiempo enganchar, no había tampoco tanto, podcast chilenos, que yo los considerara por lo menos como me siento yo, como medios mesurados, que no hablan de plata fácil, como que demostraran a alguien que de verdad la está haciendo y peleando contra la vida. Que eso era como que por lo menos a mí me trajo mucho. ¿Y cómo llegaste a eso? Porque yo lo estaba pasando mal. Yo estaba endeudado, estaba con hartos problemas financieros, y dije, basta, no puedo seguir así. Se supone que estudié una carrera que me debiese dar la herramienta y no la estoy... Quizás las herramientas estuvieron y no las pesqué. También hay que decir que uno no dice, igual es cabrón chico, por lo menos en mi caso yo era bien tonto. No, digamos que inmaduro. Inmaduro, ya eso. Sí, me faltaba madurez, ¿sabes? Me faltaba madurez. Y quizás no aproveché todo. Pero sí recordé que en la universidad, si yo me sentaba en la primera fila, me iba muy bien, y si me sentaba atrás conversando, me iba muy mal. ¿Problemas de concentración? Y nunca leía. Y nunca leía, y no leo prácticamente. Entonces dije, ¿por qué no escucho? Si tiene que haber educación, o sea, no voy a pagar a un profesor para que me venga a hablar, ¿qué existe de esto? Y ahí descubrí este maravilloso mundo de los podcasts, de los audiolibros, y en concreto, partí con uno que no es tan financiero, pero a mí me ayudó mucho a superar mi problema con la plata, que a mí me gustaba gastar la pena de estar en mi mano, y encontré que la plata era sucia aparte, era como asqueroso tener plata, era como de gente mala, que fue Secretos de la Mente Millonaria, de The Harv Eker. Un libro que no te enseña dónde invertir para nada, pero sí te enseña a manejarte y a manejar tu relación con el dinero. Y ahí también yo bajé todo mi espíritu de egocéntrico a máxima humildad dentro de lo posible, de capturar lo que me gustara del libro, audiolibro, además del podcast de este Narrona Financiera, que de hecho él me ayudaba como sus palabras de aliento me ayudaban a escuchar estas otras cosas, y tomarlo bueno, porque por ejemplo había partes del libro que yo no comparto, que el gallo decía ponte frente al espejo y yo quiero el dinero, esas cosas obviamente no las tomé en cuenta, yo no me ponía frente al espejo, eso no es mi estilo. Pero además de eso, venía contándote, el libro decía cosas como ¿cómo reaccionabas tú cuando tu mamá te hablaba de platas? Y en verdad te hacía reflexionar y yo nunca he hablado con mi mamá. Y después, cuando mi mamá hablaba de plata siempre era porque estaba todo mal. Claro, una relación negativa. Sí, la única forma de hablar de plata era porque estaba en barra. Casi. Horario adulto. Casi tuvimos que editar, casi le dimos más trabajo a nuestro editor aquí. Pero lo salvamos. Lo salvamos. Entonces, sí, había una asociación súper negativa con la plata. Y aparte, mi mamá se sacó a la mugre para ganar la plata. Entonces, la plata asociaba como a un esfuerzo de incluso hasta dejar al hijo abandonado, por así decirlo, porque no tenía papá. Entonces, yo dije, oye, ¿verdad estas cosas? Nunca las pensé. Entonces, el libro obviamente bordea la psicología, pero me ayudó mucho a pensar y a reflexionar sobre el tema y a darme ganas, en verdad, de meterme más. Y ahí llegué a otras cosas que, no sé, un paso adelante de Wall Street, que es un libro ya de Peter Lynch, de un inversionista reconocido. Y otras cosas, el inversor inteligente. Y hay un montón de literatura que uno puede escuchar en formato audiolibro. Pero a veces uno se va a cosas más avanzadas. No, a ver, a mí me encantan los podcasts. Yo empecé hace harto tiempo a escucharlos y hay uno que es gringo, eso sí, pero que me encanta que se llama Planet Money. Planet Money. Planet Money, Planeta Dinero. Ya. Y lo hace la Radio Pública de Estados Unidos, que es una de las productoras, yo creo que, más maravillosas de podcasts que existen. Y lo bueno es que toman algún hecho económico y te lo explican en fácil. Por ejemplo, ¿qué está haciendo la Reserva Federal? Que siempre hablamos de que el dólar sube o baja por algo llamado diferencial de tasas ahora. Entonces, es para entender más y te lo explican de manera súper sencilla. Y cosas que, no sé, un capítulo, por ejemplo, que a mí me encantó, pero esto también es de bien ñoña, que le preguntaban a los economistas cuál es su paper favorito. Ya. Que puede parecer súper ñoño. Sí, ñoño, pero está bien. Es súper ñoño. Pero es que son los niveles de, no sé si ñoño, yo creo que aquí los que no están escuchando habemos de todo. Hay gente que va a decir, ah, yo soy como ese, como el matón del café, yo me falta, tengo problemas de plata y hay gente que va a decir, ah, yo estudié en Harvard. Ese me gusta. Me gusta lo que dice ella. Pero mira, y hablaban también, por ejemplo, de esto, de los papers favoritos y eso a mí me fascina porque me hace ver que la economía es algo maravilloso y que te explica cosas del día a día. Y yo con eso también empecé a leer más papers y encontré uno, por ejemplo, de Tomás Raúl, que yo creo que es mi paper favorito. Él dirige en este minuto economía en la Universidad Católica y él hizo una comparación sobre cómo la colusión de las farmacias incidió después en la deserción escolar. Porque sea claro, las pastillas anticonceptivas subieron muchísimo de precio. De hecho, ese fue el tema inicial que llevó a una abogada a decir, oye, aquí está pasando algo raro porque mis pastillas anticonceptivas están subiendo de precio y están al mismo precio en toda la farmacia. Así partió todo. Y después decía, como bueno, esto tuvo, al parecer, hay alguna relación, se podría estimar, entre eso y las tasas de fertilidad o que las mujeres dejaron de tomar pastillas anticonceptivas y hubo mucho más embarazos no deseados. Y por lo tanto, también, con los embarazos no deseados, uno de los efectos que tiene y es que tampoco hay tanta capacidad de cuidado. Y eso, sí. Es que ahí uno va entendiendo que la economía es mucho más grande que uno mismo. Exacto. Las personas siempre están de llevarlo a, a mí me fregaron, a mí me está pasando. Sí. Y las cosas, la economía afecta muy a montaña. Sí. Hace cosas muy, imagínense, pastillas anticonceptivas, o sea, colusión de pastillas anticonceptivas inciden la deserción escolar en el paso del tiempo. Claro, es impactante y eso es lo que a mí también me gusta porque te hace plantear o mirar la sociedad también de una manera distinta. Y tú siempre lo has dicho, al final uno ahorra porque uno quiere tener una cierta libertad, uno quiere pasar más tiempo con la familia y yo también siempre he pensado que uno de los grandes valores de alguien o yo creo que uno de los grandes valores que uno debiese tener también es ser un aporte a la sociedad y por lo tanto también pensar de manera más amplia los fenómenos sociales. Y por eso también me gusta mucho este podcast Planet Money porque te hace ver de tener una mirada más amplia. Dijiste el nombre del podcast y dijiste una palabra paper. ¿Qué son los papers? ¿Para quién no sabe nada de esto? ¿Dónde lo ubico eso? Investigaciones. Son investigaciones, uno las puede encontrar en las mismas páginas de las universidades, ahí hay harta información para alguien que está recién empezando a entender la economía. Yo les recomiendo mucho lo que son las historias económicas, las novelas económicas. Es como un cuento. Me siento tan tonto. No, broma, broma, broma. ¿Qué novela? A ver, dime una. Y esto lo digo porque yo creo que uno aprende... De estar en autolibro, yo lo voy a buscar en autolibro. Sí, uno aprende mucho más de economía cuando te lo cuentan como una historia entretenida. Nosotros somos seres sociales, somos seres que necesitamos de relatos y por lo tanto toda la información nos llega mucho mejor cuando te la cuentan como una historia. Un cuento. Como un cuento, exactamente. ¿Cuál? Dime una. Flash Boys, por ejemplo. Flash? Flash Boys. Ese fue uno de los best sellers, de hecho, que existen en materia económica de Michael... No Flash Point. No, no, Flash Boys, como... Ah, Como niño Flash, pero en castellano también se llama Flash Boys, la revolución de Wall Street y cuenta cómo empezó la negociación de alta frecuencia en el mercado de capitales en Estados Unidos. Puede parecer un tema súper árido. De Mike Lewis. Sí, exactamente. Ese es muy, muy entretenido porque te habla de cómo la tecnología finalmente cambió la mentalidad de las personas y eso es algo que también nos está pasando hoy en día con la inteligencia artificial generativa. La tecnología cambia a la sociedad. Lo vimos en la revolución industrial, entonces es muy interesante ver cómo empieza a cambiar la mentalidad de negociación, la mentalidad de las inversiones a través del avance tecnológico. Ese es uno. Hay otro que me gusta mucho que se llama La Gran Búsqueda. Es un libro que no fue tan... Acá está. Encontré el resumen. Encontré el resumen de mí. Rincóndelvago.com. No, no, pero en audiolibro. Ah, acá está. Audiobook. Ya lo encontré. De flashways. Siete horas. Ya, po. Siete horitas aprendiendo y que te lo podés dividir ahí media hora todos los días en un mes te leíste el libro. Mucho menos de un mes, pero... Sí. Porque escuchas este podcast entre medio. Sí, pues vay ahí aprendiendo un poquito cada día. Obvio. ¿Cuál es el segundo que dijiste? La Gran Búsqueda. Una historia del pensamiento económico. Mira, mientras estás buscando, lo escribió Silvia Nazar que es una economista que trabajaba en Forbes y ella entrevistaba a ciertas personas y cuando John Nash gana el premio Nobel de Economía ella escribe un perfil de él y uno de los últimos entrevistados que ella tiene le dice lo mejor de Nash es que es una mente bonita. A beautiful mind. Y ahí ella dice oye, este es el título para un buen libro. Y escribe el libro Una mente brillante que después se transforma en la película y ahí ella se volvió muy famosa. Muy popular. Y ella escribió entre otras cosas también este libro que se llama La Gran Búsqueda Una Historia El Pensamiento Económico que va mostrando también cómo distintos economistas han movido la aguja cómo la economía se ha ido trasladando desde distintos dogmas cómo se fueron transformando y te lo cuenta justamente como una historia. Entonces... Muy digerible. Muy digerible y te hace pensar también como cuando uno ve todas estas discusiones políticas te hace verlo desde otra óptica te hace también tener como referencia pucha todas estas peleas pequeñas que podemos tener en realidad están insertas en una historia que es mucho más grande entonces uno se vuelve también mucho más humilde al momento de discutir. Me gusta me gusta el tema y ahí tenemos dos grandes novelas económicas pero para el día a día Ponte Tú ¿dónde te informas? Vaya uno Ponte Tú porque tú siempre hablás de los indicadores en la mañana en el programa Mercado... Mercado Central Sí, estáis siempre ahí a la vanguardia y probablemente muchos de acá son medio inversionistas y quieren saber oye ¿dónde me informo bien del dólar del cobre de los indicadores de las noticias? Oye ¿cómo sé qué está pasando con China con otros países que puede afectar las inversiones que estoy teniendo? ¿Me va a afectar a la cero? Entonces ¿dónde te informáis siempre? O sea primero les tengo que recomendar que escuchen Mercado Central de lunes a viernes de 9 a 10 pauta 100.5 o en pauta.cl pero por el lado de los indicadores por ejemplo Bolsa Comercio Santiago Bolsa Comercio Bolsa de... Algo tan simple y conocido pero a veces uno se trata de buscar cosas rebuscadas No BolsaDeSantiago.com ahí tienen la evolución de los indicadores del IPSA que es el principal indicador que tenemos agrupa las 30 empresas más grandes son las que tienen más transacciones una serie de factores los hace que se incluyan en el IPSA Punto 2 para ver cómo va el dólar porque uno en general tiene que pagar sitios Sí Les tengo un sitio gratis Ah Eso nos gusta El de la bolsa electrónica y que tranza mucho dólar hay BolChile.com BolChile.com información gratuita Sí Ahí tienen el día a día del dólar como estuvo el día anterior mes actual mes anterior año actual año anterior año antepasado todo eso gratis en una plataforma que es súper fácil hay otra plataforma premium pero si ustedes solamente quieren ver cómo se está moviendo el dólar claro exactamente ahí dólar y el punto 3 espero que se hayan quedado si están aquí escuchándonos este minuto 10 antes de que vayamos nuestro sponsor maravilloso este es el punto cuando uno quiere saber pero en qué invierto ya vi el dólar vi las noticias me escuché el audiolibro de Pancho y verdad ya no odio la plata después me escuché una novela económica entiendo grandes conversaciones estoy contenta y tengo 500 luquitas en la cuenta pero todavía no sé qué hacer con ella hay que entrar mira ahí yo lo primero que les recomiendo es estar actualizado con las noticias muy bien la prensa local tenemos aquí una prensa maravillosa bueno en pauta.cl ustedes también pueden ver las conversaciones que tenemos en Mercado Central pero aquí yo tengo que salir a defender la prensa chilena lamentablemente lamentablemente ya no tenemos revistas que es un duelo interno que tengo pero tenemos ahí tu corazón de periodista habla a mí me va a raro en serio Pancho nunca me es que una revista así que no el papel que escuché cuando me llegaba a la revista y sacarla además de esa bolsita que yo sé que no es muy ecológico pero era como como desvestir la muñeca para mí era como oh no maravilloso el olor a revista después van a inventar revistas caras para personas que quieren recordar va a ser como el vinilo mira ya las hay ya las hay pero no tenemos revistas pero tenemos diarios así que lean la prensa para saber que está pasando no se informen solamente con pequeños extractos que además pueden estar manipulados ojo con eso ojo con la información falsa vayan siempre a sitios que son que están respaldados por conocimiento por grandes equipos de periodistas que han estudiado años en la materia esa es una y eso se combina y ahí es donde yo también recomiendo mucho porque hoy día tenemos las redes sociales que han permitido hacer más digeribles yo diría que por eso también le ha ido tan bien a la educación financiera últimamente porque antes estaba siempre guardada solamente para los ávidos lectores de revistas de diario de diplomado obviamente uno dice dónde puedo aprender diplomado perfectamente pero el diplomado costaba 2, 3 millones y las personas de diario quizás no tenían esa plata y tampoco ese tiempo de estar las tardes yendo a la universidad a estudiar entonces aparecen las redes sociales y ahí lo mismo hay un montón hay un montón también uno tiene que hacer el filtro pero yo siempre a mí me gusta hablar de los que por lo menos yo he ido conociendo Romy Capetillo en todo el mundillo es una grande en todo el mundillo de salir de deudas de tus primeros ahorros de toda esa parte base basal yo encuentro que es espectacular después tener influencers para todos los gustos porque ojo todos tienen cosas buenas y cosas malas ni uno es dueño de la verdad todos se equivocan para que entiendan eso yo me incluyo yo me he equivocado varias veces haciendo contenido y eso es normal los periodistas también nos equivocamos sí después empiezan los federatas entonces uno tiene que ir formando su propio criterio obviamente me pueden seguir a mí también si tengo redes sociales por si acaso francisco.ackerman pero santiinversor si alguien quiere escuchar una voz argentina y un hombre musculoso puede que a alguien le guste puede que a alguien le guste un hombre musculoso entonces ahí pum después no sé caromolina que tiene que ver más con mindset y lo asocia un poco al mundo financiero ella psicóloga pero psicóloga y coach y ahí yo ligándose al mundo financiero entonces hace una buena ligación de esas dos patitas no sé para los más jóvenes no sé para Franco Martini que también explica muy en simple todo el mundo habla siempre como del mundo accionario y depósitos a plazo le gusta ese ámbito en particular Álvaro López conocido en el mundo accionario también para los que quieren aprender a invertir en acciones dividenderas así como el sueño de vivir de los dividendos él lo cumplió él hoy día vive en frutillar de los dividendos que le dan sus acciones soñado y él cuenta obviamente su historia que no partió solamente partió sacándose el amor trabajando como perro emprendiendo en paralelo sin tomar vacaciones tuvo que armar un colchón pero hoy día ese colchón es de un tal nivel que los puros dividendos le regeneraron una renta mensual pero él enseña cómo analizar empresas y gratuitamente tiene un canal de YouTube gratuito tiene también un curso pagado más potente pero los gratuitos es más que suficiente para partir entonces las redes sociales son muy muy potentes para familiarizarse porque probablemente muchos van a llegar ahí van a escuchar un par de veces van a emocionar ya entendí y después van a decir que corto pues Francisco hablan siempre lo mismo repiten siempre empiezan a salir de deudas tarjetas de crédito porque son los temas que venden en las redes sociales que uno hay que reconocer los provenientes necesitan que haya interacción que haya likes y qué sé yo y cuando se vuelve muy específico eso se aleja ahí es donde viene la industria más tradicional ahí viene la Gaby que ya está a otro nivel donde a novelas imagínense novelas económicas meterse a ver los indicadores diplomados tú tuviste un curso ni siquiera afuera en extranjero ¿no? sí hice un máster imagínate pero está eso también en Colombia en Colombia qué nivel pero eso también es parte del aprendizaje por eso queremos decirle que es súper amplio y depende de lo que quieras llegar obviamente el máster yo me imagino que más que para aprender a invertir era más para oportunidades laborales en el campo ¿o no? sí sí bueno es que es una discusión más amplia porque pero era porque quería aprender y en realidad yo también he tenido esta discusión con muchos amigos si el estudio de un magíster en realidad debe ser considerado una inversión o no porque solamente en determinadas carreras tú finalmente tienes retorno monetario en el caso del periodismo yo diría que no es tan así pero yo lo hice porque yo quería aprender y porque además en ese minuto teníamos un programa maravilloso que era Becas Chile que era mucho más amplio de lo que es ahora entonces yo aproveché eso sabiendo que no iba a ser una inversión monetaria pero sí iba a ser una inversión en mí ahora claro costa oportunidad porque estuve un año fuera sin poder trabajar finalmente me hacía algunos pitutitos ahí pero incluso se puede aprender a trabajar en línea yo ya me sorprende ahora sí con un celular hay gente ganando plata como loco totalmente ahora esto fue hace como 11 años 2 chuta 12 años ahí te podría ir a comprar un bitcoin no a un dólar claro no es broma es broma auditores no piense en una recomendación por favor no creo que nadie vaya a decir que después compro bitcoin aunque hay buen pronóstico para este año no vamos a entrar en eso mancho no vamos a entrar en esa discusión oye pero pero sí hay distintos caminos como decías tú y tú hablabas de novelas oye hablemos hablemos antes de de irnos de tu libro ah sí pero antes de hablar de mi libro por favor quédense al final porque ahora viene mi libro este libro sí que les va a gustar pero tú pensás en tu futuro por qué pensás tanto en tu futuro como nuestro auspiciador como hábitat eso eso nos falta la mención grande porque hábitat lleva ya 40 años haciendo crecer tus ahorros los míos también porque todos pensamos en nuestro futuro pero por suerte hay otra persona hay otra entidad también pensando en nuestros sueños y esa es AFP hábitat totalmente y les importa la educación financiera que eso es súper importante ojo auspician este podcast auspician el mío también están ahí están ahí ayudando que haya educación financiera gratuita para todos pero vamos al libro yo lancé un libro también se me había olvidado el detalle te recuerdo ahí también pueden aprender yo tengo dos libros que estoy muy contento porque la semana pasada aparecieron los dos en el ranking del mercurio a la vez y uno se llama Comperas y Finanzas que es el antiguo que está número 10 en el ranking ese es Hugo ese como Hugo sí el primero el primogénito el primogénito sí y ese es muy básico para el que está escuchando es para quien no sabe nada de inversión y quiere interiorizarse en este mundo y el segundo es Comperas e Inversiones que este ya es un pasito más avanzado son entrevistas en profundidad a distintos autoridades de distintos tipos de inversiones pero justamente con la lógica Peras bajémosle del lenguaje NASA al lenguaje terrícola y terrícola de pie entonces entrevisto y después lo convierto y es como que hago traducciones yo le diría de decir un programa el traductor financiero no está mal segundo otro podcast lo podemos patentar sí traductor financiero sí pero ahí eso se trata es súper simple entrevista después bajarla oye esto es lo que yo entendí de lo que me dijo como que la explico en mi parecer la entrevista también la escribo en lo más simple posible de acciones inversión inmobiliaria de inversión en criptomonedas inversión en fondos mutuos y de todo un poquito la gracia es esa eso se trata y no está avanzadísimo porque no piensan que es como irse a la NASA no es para personas que ya saben ya tienen su plata en depósito de plazo por ejemplo y dicen me encantaría meter en otras cosas aquí ya pueden empezar a aprender de eso oye me encantó yo lo quiero ¿me puedes dar una declaratoria? lo voy a comprar porque hay que comprarlo está en oferta aprovecha los lugares más baratos Líder, Farabella y Busca Libre lo venden más barato que en todos lados que he visto no sé cómo ganar plata al volumen sí puede ser buen dato en todo caso gracias por decirme dónde comprar más barato tu libro sí, obvio hay menos de 10 lucas incluso no sé si sigue pero el cyber está así bueno vamos a revisarlo entonces oye Pancho como siempre un gusto haber estado conversando contigo igualmente nos encontramos la próxima semana en otro capítulo nos encontramos la próxima semana chau chau escuchaste Con mi plata sí un podcast para conversar y aprender a invertir con Gabriela Villalobos y Francisco Ackerman presentado por Cámbiate hoy a afphabitat.cl Con mi plata sí un podcast original de Radio Pauta suscríbete en Spotify y escúchalo también en Pauta.cl es y y